¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues no tengo bombas, ¿qué coño? Vamos Pero tengo un montón de oro ahorrado Porque quiero mejorar lo máximo posible Cuidado ¡Oh! ¡Escaleras! ¡Muy a la rata quemándose! No eres muy inteligente, ¿verdad? Quiero mejorar lo máximo posible Las estadísticas y tal Y para eso estoy ahorrando un poco de oro Coño, me ha pegado la rata, tú Y yo burlándome de ellas, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay aquí Un gordete de estos Bueno, si hay cosas aquí... Mmm... Pergaminante y maldiciones ¡No lo rompas! Estoy muy triste Mierda, tío El pergamino ante maldiciones Vale ¿Vale? Ropa aquí Y te mueres ya ¡Qué pena, tío! Un pergamino ante maldiciones gratis Bueno, igual no hay ninguna maldición en este piso Así que da igual Veremos Espero que no la haya, ¿eh? Pero no hay... Un mímico Hay mímicos en este juego también, ¿eh? Cuidado Bomba Pero atento por si hay habitación secreta ¡Cuidado, cuido, cuido! ¡Genial! El orbe El orbe mete un montón, ¿eh? El orbe electrificado Mete que flipas Dame algo bueno La ramita, ¿qué era la ramita? Aumenta la salud El daño de oscilación Y la velocidad de ataque Toma 280, 38 A ver cuánto aumenta cada cosa Me aumenta 30 la vida Bueno, 22 la vida 28 la vida 280 a 308 son 28 El daño de oscilación me ha dado 2 de daño Me gusta la ramita Me gusta la ramita Bien No te aumenta mucho de todo Pero te aumenta todo, ¿sabes? Que oye, te agradece, tío Está muy bien 2 de daño y 28 de vida Aumentará de forma porcentual, supongo Mira, teníamos aquí por una maldición Tío Vida máxima Velocidad de oscilación más rápida ¿Qué es esa maldición? La curación es menos efectiva Qué putada Pues aquí me la podría haber quitado de gratis Me siento triste Bueno, da igual Curación menos efectiva Oh, perdona Que tengo la espalda un poco Au, me duele Ey, ladrón Vale, ¿esto qué es? La tienda ¿Merece la pena abrir la tienda? Yo creo que sí, ¿no? Descubre la tienda secreta Ojo 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 La tienda secreta Let's go Vamos para allá Llaves, llaves Y comida en cofres Esto me lo llevo, ¿eh? Un par de llaves Me he gastado todo el puto oro Pero ahora con la comida en cofres Al menos tendremos algo de sustain Y bueno, dos llavecitas Que no vienen mal Vale, vámonos Aquí, aquí, aquí Caray Vale El orbe mete un montón, ¿eh? Si podemos jugar bien con el orbe Podemos hacer un montón de daño Vale, muertos ¿Y aquí? Nada Nah No quiero mejoras de bombas Quiero reliquias Quiero cosas buenas Quiero cosas que valgan la pena, tío ¿Qué es esto? Ah, vale El cuarto de maldición era aquel en el que cambiamos la reliquia De un piso a otro, ¿os acordáis? Yo a veces tiendo a olvidarlo Así que paso Voy a dejarlo ahí, no me interesa No me acuerdo ni qué deje, la verdad Y esto es a elegir Vida máxima o daño Prefiero daño, ¿eh? Tenemos daño gratis Son cuatro de daño, creo Cuarenta y cinco Cuatro o cinco de daño gratis Está súper, súper bien Vamos Tarde o temprano me podré quitar esa maldición que tengo ahí La de que la comida me cure menos Me la podré quitar Más que nada para que no se me vayan acumulando las maldiciones Lo peor es eso Que se te vayan acumulando, tío Si las vas cogiendo con cabeza En plan, me cojo una Me la quito Me cojo otra Me la quito Poquito a poco Va siendo worth Pero como te cojas muchas maldiciones seguidas Luego para quitártelas No puedes, tío Vale, a ver Que esto es un poco lío Mira el caco aquí Atrapado Puedo romper aquí ¡Coño! Rompemos aquí Comidita Temporalmente la velocidad de ataque Y rompemos aquí también Bueno He recuperado toda la vida Me he llevado dos llaves He pedido tres bombas Pero Yo creo que de todos los recursos Las bombas Es el más prescindible O el que es No menos importante Porque es importante Pero ya me entendéis, ¿no? Que las llaves son más importantes ¡Coño! Creo que eso es indiscutible Vamos Au Aunque hay alguna run En la que te faltan bombas Y dice Joder, ojalá tener bombas Pero como todo Reliquia Diente de oro Bien Nos curamos cogiendo oro Más sustain todavía Estupendo Tienda ¿Esto era? ¿Qué era? ¿Devuelves el daño preamplificado? No me interesa Comida Voy a darme una llave Mejor que sobren A que falten las llaves Otra llave No voy a coger el chuletón Ya con el oro Me voy curando lo suficiente Bueno, tampoco tan suficiente Pero Me puedo quitar la maldición Me la voy a quitar Podría haber cogido La bendición esta De aumentarme el daño Pero Igual va a ser mejor Bien Qué raro que Desde cuando te das Dos oportunidades No recordaba Que te dieras Dos oportunidades Podría coger La maldición Podría Vamos a cogerla Gente ¿Qué me ha puesto? ¿Qué es eso? Destruye artículos Cuando matas enemigos Destruye artículos Ey, aquí había algo, ¿no? Se ha roto A ver, esto es oro líquido Cuando lo cojas Empiezas a soltar mucho oro Y con esto me curo, ¿eh? Ahí estamos Vamos a romper ya ¡Suelta! Vale, no está mal Destruye artículos ¿Qué pasa? Que nos va a destruir Las llaves O algo así Cuando matemos A 20 enemigos Pasará algo, ¿eh? Algo nos destruirá Estad atentos vosotros, ¿eh? Chuletón Vamos a dejarlo ahí Por si nos hace falta luego Vamos a entrar aquí Cuidado Cuidado Uf Bueno, la bomba nos ha valido Para abrir el camino secreto Es guay Ah, no quería cogerlo No quería cogerlo, ¿eh? La comida Quería dejarla ahí Ah, no quería cogerla Bien, por culo Tenemos el chuletón No, no creo que nos quiten Tanta vida Como para echarle menos esta ¿Qué le vas a ir a ese chuletón? Déjalo ahí Oh, oh, oh Que me lo entrocuto solo Vale Suelta Mangurrián Suelta Tío, pero el periquito Tarda 20 años En coger las cosas Pero voy a romper esto Voy a romper esto Vale, por si salía algo Sabes No ha salido nada Suelta Joder, encima te llevas la pepa más grande Vale, técnicamente los acechadores Pueden romper paredes De rocas, perdón Si no me equivoco Si Pero bueno Vale Me queda uno Ah, vale La rata Joder, no había visto la rata esta de aquí Tienda Voy muy bien de dinero Voy bien de todo Las botas de aceite, ¿no? Ah, que asco Las botas de aceite No me gustan las botas de aceite Porque dejan charcos de aceite Esto es reliquia, ¿no? Va a ponerse daño Uh, probabilidad de prender fuego a tus enemigos al impactar Está bien Pero como hay aceite ¿Ves? Por esto las botas de aceite ahora mismo Habrían sido una idea horrible Llego a coger las botas de aceite Y estoy prendiendo fuego al suelo todo el rato No voy a ir para allá No quiero arriesgarme a hacerme daño Eh, voy a por el chuletón Vamos a ir a topes de vida Que si no, luego nos vamos a echar en falta la vida Verás Mejor ir Gastar aquí 30 segundos en ir y coger el chuletón Que luego estar ahí llorando Porque podríamos haber estado a topes de vida Ah, mi chuletón Además, puedo cocinarlo Ok, 65, papá Vámonos ¿Cómo lo has cocinado? Pues con la cola de salamandra, ¿vale? Le pegas a la comida y la quemas ahora Que tenemos la bendición esta de curar la reliquia De curar no, de quemar Vámonos A las mazmorras, güey Las minas de oro No han estado mal Bajamos con 2000 de oro Tenemos unas cuantas reliquias interesantes No tenemos maldiciones Ah, sí, tenemos una Es verdad, tenemos la de los 20 Voy a entrar aquí para que lo veáis, ¿vale? Este es el cuarto del cartógrafo Este es el tío que te lleva a diferentes zonas Este señor ¡Ey! Roquete, ¿qué pasa? Parece que tengo una visita Me estaba preparando para irme a la cama Llevo muchos años peleando Pero nunca ha venido nadie Nadie necesita mis servicios Me dedico a la cartografía en la Undermine Elaboro los mapas Hace mucho tiempo que no hago ninguno Lo he olvidado todo ya Si necesitas mis servicios Tendrás que devolver los mapas Hasta que no me traigas un mapa No hay razón para que estés aquí Vete, por favor Vete, por favor Ve y le das a viajar Y te puede llevar A las salas de Dean Que es el mapa que tengo por ahora Pero como no quiero ir a ninguna parte Hay un retrato de una mujer Sobre su cama No sé quién será Será su mujer o algo El lore del juego Joder La bola de fuego Me ha dado de lleno, tío Cuidado que me vuelvo La puta bola de fuego Me ha dado de lleno, tío Vale Tienda ¿Qué hay aquí? Dame algo interesante Una maldición Me la voy a quitar Porque cada 20 enemigos Me destruye algo Seguramente me destruye una bomba O algo ¿Esto qué era? Aumenta Temporamente el tamaño de lanzamiento Me voy a comprar esto Acabo de gastar un montón de oro Y apenas estamos empezando La El mapa, tú De las mazmorras Coño Qué hostia me ha metido Vale Feo Dinerito 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 Vale Creo que Vale, sí Es lo que pensaba Que ahora al tener la salamandra Puedo prender esto en fuego Uh, dinerito Comidito Estamos a tope Tengo muchísimo sustain, eh Pero muchísimo Deja de buffar, pesado Vale Me quemo No, me ardo Me electrocuto No me sale Vale El oro que coge el pajarillo También te cura, eh No es como si no lo cogiera Sino que lo coge él Esa poción no sé qué es Lo que más es que me estoy viendo Que voy a intentar cogerla Y va a romperme todo Las putas bombas estas Uh, perfecto Se inflige y se recibe más daño Brebaje de berserker Le voy a tomar esto Reliquia Algo bueno Uh, machete carnicero Esto que Cuando matas a un enemigo Te puede dar comida Más sustain Más sustain Y aquí nos vamos a llevar Más daño de oscilación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Reduce la cantidad de oro Que recibes Bueno Putada en verdad Había oro aquí Si no me equivoco A ver ¿Dónde estaba el oro? Aquí Pero metemos bien Y encima tenemos un montón De sustain Yo creo que en esta room Podemos llegar al siguiente boss ¿Vale? Al boss de las salas de Dean Yo creo que podemos llegar Si jugamos bien Con cabeza Podemos llegar Voy fuerte además Voy bastante fuerte Vale Nice Buah Si me dieran el estandarte ahora Una llave Nice Si me dieran el estandarte Sería perfecto El estandarte es Dios Uh, comidita Vamos a quemarla Me imagino lo de que se recibe menos oro Es que Las fuentes de oro Dan menos oro Evidentemente O sea Si en lugar Si estas estatuas Normalmente te dan Yo que sé 100 Me imagino que me darán ahora Pues 80 Las pepitas son más pequeñas Quiero decir Se nota, eh Se nota Que hay pepitas Mucho más pequeñas Muere Aquí me puedo quitar La maldición, eh Mucho me la voy a quitar Por 75 de vida Que por recuperar fácilmente Con un cofre O simplemente con oro Hablando de oro Aquí tenemos Una llave Me puedo quitar La maldición Joder, reviento, eh Que reviento Reviento, hago dañito Reliquia Dame algo bueno Dame algo bueno Comida gratis Más sustain Más sustain Vale, y me he quitado La maldición esa De menos oro Ah, se lo pierdo Lo he recuperado Lo ha cogido el pajarillo Qué crack Creo que lo iba a perder Comida, comida Llaves Vale, no me interesa nada La llave Bueno, y la bomba También me la voy a llevar Fíjate, me estoy quedando sin bombas Y posiblemente las necesite Pues voy a abrir los dos Me lo puedo permitir Coño Cambrón Aumenta simplemente El tamaño del golpe Vale, pues Me lo voy a beber Porque la poción del berserker La quiero para el boss Es un poco locura Coño Que se hace un poco locura La poción del berserker Para el boss Porque recibe más daño No solo haces más daño Sino que recibes más daño Pero igual puedo matarle Antes de que él me mate a mí Porque ese boss ya me lo conozco Y no es tan complicado O sea, el boss de las alas de Dean Me lo conozco Y no es tan complicado La poción del tamaño del golpe Mola bastante Vale, buenísima Chuletón Tenía que haberlo dejado ahí Tenía que haberlo dejado ahí Por si lo necesitaba Pero como soy un greedy Soy un hambriento Vale, buena Se me acaba la poción del golpe Y mola mucho Vale, ¿tú qué me ofreces? Comida gratis Tenía que haberla dejado ahí Pero soy tonto otra vez Y esto es lo mismo, ¿no? La poción del berserker Vale, pues no quiero nada Gracias Vaya mierda de intercambios Me ofreces Cuidado Vale Esta vez sí que voy a dejar ahí El chuletón También debería dejarle el oro O sea, el oro Y cogerlo al final Mira, aquí hay una entrada Cofre de los buenos Una reliquia nueva ¿Qué es eso? Reciclador Ni idea de lo que es Los cofres azules son cofres de reliquias O sea, de planos Vale, ¿tú qué me das? Venga Más daño Más daño ¿Esto qué es? Se pierde más hora al morir Ah, eso me lo tengo que quitar Eso me lo voy a querer quitar, ¿eh? Soy un adicto a las pociones Au Me ha hecho gracia que... Joder, por cuanto me quemo, tío Basta Para Vale ¿Esta violeta qué era? Transforma las reliquias de la estancia Vale, para la derecha bajamos Cuidado con estos Que son los que hacen explotar el suelo ¿Veis? Ponen como trampas Son unos cabrones Si te descuidas Te pueden reventar Pero fácil Eh... No puedo coger eso ¿Verdad? Me quedaría sin bomba Y sin llave Uh, hablan de bomba Una reliquia buena Una reliquia buena El hacha ¿Esto qué era? Aumenta el tamaño del golpe Aunque reduce un poco el daño Esto creo que reducía como 10 el daño Pero igual merece la pena Coño, ¿cuánto me ha quitado de daño? ¿Me ha quitado 15? O sea, aumenta el daño Lo cual mola O sea, el rango Pero me ha quitado como 15 de daño, tío Bueno, pero puedo atacar desde más atrás Lo cual es bueno en las salas de Dean Igual le sacamos partido, eh Yo creo que podemos sacarle partido A la reliquia No me gusta que quite tanto daño O sea, que quite tanto daño No, no, no No me gusta ¿Esto qué es? Duplicador de llaves A veces suelto una llave nueva Al usar una llave vieja Pues oye Not bad Deja la comida por si nos hace falta No está nada mal Nunca había cogido esas reliquias nuevas O sea, de la última actualización Me caigo Uy Casi me voy a la puta, eh Con ese salto Gratis Comida y comida Si se ha sido una bendición o algo Pues sí Pero por eso no me interesa Pues sí que me han reducido el daño, eh Sí que se ha reducido el daño, tío Vale, fantástico A ver No, no me ha dado llave La llave espada No me jodas La llave espada Me la das ahora Cuando me he consumido Todas Todas las llaves del juego ¿Qué me das? Vale, me voy a quitar la maldición esa No, no me la voy a quitar ¿Sien de vida a cambio de eso? Va a ser que no Va a ser que no, baby Y las otras bendiciones no eran muy buenas Así que, pasando Cuidado Buah, he roto el filete Sin querer No, no me maldigas O sea, no me envenenes Me acaba de hacer un montón de daño Me acaban de hacer un porronazo de daño, gente ¡Suelta, cabrón! Ah, lo he perdido Bueno, lo he perdido no Me lo ha robado en la cara Una llave Vale, esperad Vamos primero aquí A ver si hay algo en las paredes No hay nada Bajad de aquí, ¿vale? Aunque el boss esté muerto Y aquí, ¿vale? Suele haber un plano Cuando matas al boss Entonces está el orbe este Que llevo yo ahora Que está bastante OP La verdad Está muy bien Vale, gente Salas de Dean Y esta no es la última zona, ¿eh? Después de salas de Dean Están las cuevas de cristal Que es donde está El último boss de Ahora mismo del juego Que es un dragón ahí De varias cabezas Está tocho A ver, eso sí que me costó matarlo Ahí sí que hay Hay que ir full, full, full OP, ¿eh? Esto hay que romperlo Para que nos den el mapa Ah, no, sí, ya lo tengo Calla, calla, calla Acabo de ir a una bomba a la basura El mapa de las zonas de Dean Ya lo tengo El mapa ya lo tengo, ¿verdad? Hola No tengo donde enviarte Sí, el mapa ya lo tengo Es el único que tengo, realmente Las siguientes son aquí, ya Nah, pero hay que explorarlo todo Hay que explorarlo todo, ¿eh? Sin miedo Mira que aquí salen Arañas y gordas Vale, muere Ese cofre de hierro Hay que abrirlo, ¿eh? En el cofre de hierro Suele haber cosas muy guapas Así que habrá que ahorrar llaves Habrá que ahorrar llaves Guardar un poco de comida para después Esto mola Ahora puedo coger todo lo que quiera Llavesita Me cago en mi puta vida, tío Es que me siento atrapado aquí Me sentí atrapado, tío Ahí, joder Me acaban de reventar No me puedo llevar nada Y se me está complicando mucho Eh... ¿Qué había aquí? Ah, el cofre de hierro, coño Cuidado con el pavo ese Uh, qué buena Hay que tener cuidado hacia dónde corre Porque ese tío Te pega y te quita Muchísima vida, ¿eh? Si ese tío te da O sea, si ese tío te arrolla Te quita como 60 de vida Es un cabrón Vamos a coger esto Vamos a ir a la tienda Aunque me cueste una llave Da igual Igual me salen llaves aquí Sería estupendo que me salen llaves Uh, papito Y de esto también lo voy a utilizar Para curarme Vale, tenemos las tres llaves Necesarias para el cofre de hierro El cofre de hierro Solía haber cosas OP, creo ¿Quién se le viera por usar esto? Venga, hasta luego Tampoco me va a matar ahí Una llave Uh, nice Cuidado Suelta Que eso no es tuyo Vale, muere, cabrón Voy a por el cofre de hierro Uy, aquí baje Aquí no baje Abre Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vaya Vaya negocio malo Me ha salido ahí Vaya mal negocio Coño Suelta Suelta Esto lo cocinamos Vamos a dejarlo ahí, eh Que son Son como 70 de vida Ah, pues entonces podría Espérate Podría hacer una cosa ¿Me puedo quitar esta maldición? Fuera Y coger Ese pollete 65 de vida Perfecto Y así nos vamos limpios, eh Vamos a coger lo que hay arriba Aún me falta Me falta el cuarto de reliquio Ya lo cogí Nos falta este Aquí es donde morimos siempre Y si no me tocan estos Que son unos cabronazos Vale, muerto Vamos a dar primero A los Joder Joder Hacen demasiado daño, eh Yo creo que hacen demasiado daño De impacto Un pescadete Gracias Vale, muerte Vale, ahora menos Tengo un poquito de suerte Me soltan comida al morir Vale, fantástico A ver, es estupenda Me soltarán comida, coño Vale, aquí es donde muero siempre No, mentira Este no es el que muero El que muero es cuando salen los invocadores Aunque no sé si salen siempre Igual no salen esta vez Uh, lo hemos conseguido Uh, lo hemos conseguido Tú Llega de la biblioteca No salen siempre los invocadores Son los que te acaban matando Bien, tenemos el libro Libro polvoriento Un libro desgastado que tiene el nombre Arcanos Escrito en su interior Un sueño de primavera Eso es una novela de Shakespeare, creo La revolución de Caldobon Servidumbre y sufragio Ya está Ya está, gente Lo hemos conseguido Podemos seguir bajando Creo que podemos llegar al boss ¿Había comida en la tienda? ¿Qué era eso? Aumenta el precio Aumenta el precio si lo quemas Lo he hecho por probar Porque no sabía si se podía Tengo 40 de daño ¿Por qué? Ah, por la llave de espada Es verdad Vale, vámonos Buena, 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 buena Tenemos una buena cantidad de oro Suelta Pervertido Esas tatuas pueden transformarse Tío, los calderos estos No sé muy bien qué hacen Son de algunos jueguillos ¿Los veis? Pero No veo que hagan nada más Vale, tiene que haber alguna Sí, ahí está Tiene que haber alguna gárgola Una habitación secreta ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Uh! Grandioso Maravilloso Así en la próxima habitación De altar de bendición Me puedo llevar algo Gratis, prácticamente Todas las putas esqueletas Son Son incordio Me ha dado Me ha dado el cabrón Aquí me puedo curar Tengo el pajarillo nivel El 3, ¿eh? Ya el tío coge la comida Pero vamos, rapidísimo Vale, estupendo Aceptación de reliquia ¿Qué me vas a dar? El anillo Esto aumentaba el daño, ¿no? Tenemos 39 ¡47! Eso debe ser porcentual, ¿eh? Me ha dado 8 de daño Hemos recuperado el daño Que perdimos al coger el hacha It's worth Totalmente Aquí no hay nada Solo oro Más, estamos en salas 2 Aquí es bonito Vale, tenemos oro ahí Ya volveré aquí Vamos a explorarlo todo Quiero sobre todo ver Si hay un cuarto de bendición ese Para poder utilizar el talismán ese El talismán nos quita una maldición de gratis Es bastante bueno Es muy, muy, muy bueno Pues no No hay cuarto de bendición Qué pena A menos que sea secreto No hay cuarto de bendición Qué pena, tío Habría estado estupendo Pero estupendísimo ¿Esto qué era? Podés evitar que era Bueno Ah, qué pena, tío Qué pena no haberle podido dar uso Y ni siquiera había fuegos O sea, fuegos violetas Ni cofres malditos No había nada, tío Es una auténtica pena Perderé el talismán ese Vámonos para abajo Estamos a tope de vida Es que tengo muchísimo sustain Os lo dije Tengo muchísimo sustain Pero una barbaridad Y vamos a tener Un montón de sustain Vale, en este piso todavía no está el boss Es el siguiente Vale, espérate Los negromantes primero, eh Estos cabrones no paran de levantar gente Cuidado Vale, cuida con estos tíos Que son un peligro Reliquia Eh, probabilidad de De encadenar rayos al impactar No está mal, pero Uh, triple llave Madre santa Cuantos bichos Déjalos ahí quietos Pero ya Ya encadenó rayos ¿Qué es lo que tengo Para encadenar rayos? ¿Alguna bendición? La salamandra quema ¿Qué es lo que tengo Para encadenar rayos? Ah, coño Se acaba de coger esto Eres tonto, Javier Soy tontísimo, tío A ver si me sorprendo De lo tonto que soy Uh Uh, otro talismán Mire, tenemos aquí Para dos maldiciones Que voy a coger ya Una misma Y voy a coger esta Nice Nice Y nos queda todavía esa Nos queda todavía esa Y con dos llaves Abrimos el cofre de hierro Es bastante irónico Que unos esqueletos Suelten carne ¿Sabes? Es bastante gracioso Que unos esqueletos Suelten carne Me han crucido la cara Los cabrones Tenemos dos habitaciones secretas Acabo de romper el filete Con la explosión de ese tío Pero tenemos un montón de bombas Así que me lo puedo permitir Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Uh, la conejita Uh, me da un poco de palo Entrar ahí A ver si puedo conseguir Las dos llaves que me faltan Antes de entrar Si no las consigo Abriré la conejita, ¿vale? Nada Dinerito Dinerito que está muy bien La verdad No te digo yo que no Pero habría preferido Llaves Y aquí Oh Let's go ¿Qué posibilidad Sabía de eso, tío? ¿Qué posibilidad Sabía De que una habitación secreta Me dieran dos llaves Así por la cara En el suelo Vamos a abrir el cofre de hierro Que está petado de oro Y cositas ricas Y posiblemente al abrirlo Nos duplique la llave La lámpara A ver A ver si se lo marca La llave Sí Bueno Un montón de oro No, no nos ha duplicado la llave Esperamos Me he hinchado a pasta, ¿eh? 8100 de oro Si muero no me importa, ¿eh? Porque tengo muchísimo oro ahora Vale, siguiente piso está el boss, ¿eh? En el 4 está el boss Igual podemos llegar a las salas de cristal, ¿eh? A las cuevas de cristal Vamos, gente Pinta bien esto Pinta bien esto Ya sabía yo que con todo el sustain Que estábamos consiguiendo Puedo darle ahí Creo que no llega No No llega Una pena Cuidado con El esqueleto rojo Hay que romper la cabeza, creo Hay que romper la cabeza Sí Los esqueletos rojos Tienes que romperles la cabeza, ¿vale? O si no se vuelven a levantar Bien Bien, una llavecita Eso es maravilloso Eso es más que maravilloso Chupaos esa ¿Cómo? Chupaos esa Chupaos esa Eso lo voy a dejar ahí Pues si lo necesito Hay que matar primero a este Tío He roto el hue... El trozo de pollo No podía ser nada, tú Vale Ahí no podía ser nada ¿Por qué las libero? Porque me pueden dar comida Al matarlas No ha sido el caso No son difíciles de matar Y me pueden dar comida Así que Eso que gano, ¿sabes? Bien Vale, tenemos el boss abajo Cuidado con estos Dios Antes lo digo De tener cuidado Antes me apuñalan el pecho Los cabrones Vale Un poquito Esto es el boss ¿Vale? Ahora entraremos Ahora entraremos El boss no es muy complicado Pero... Estoy desentrenado Pero vamos No debería ser muy difícil Esto creo que es un quita maldición Y esto también Joder, macho Nos están dando un montón De quita maldiciones Pero no me están dando Altares de bendiciones Una llave, cofre O una llave mejor La reliquia, ¿no? ¿No había llaves aquí? Sat La llave mejor para la reliquia Si tengo un poquito de suerte Abro la puerta de la reliquia Me duplica la llave La reliquia que tengo Y puedo venir y abrir el cofre No, no me la ha desbloqueado No me la ha duplicado ¡El estandarte! ¡Uh! ¡Let's go! El estandarte está rotísimo Parece ser una cerradura Con una forma extraña Señor, tenemos visita Otro plebello Genial, justo lo que necesitábamos Otro de tu especie Que interfiere con nuestros asuntos Es su culpa que estemos en este problema Cuando el rey se enteró De que los paisanos merodean Por los calabozos Y lo que es peor Por los salones Un lugar prohibido Bueno, no estaba muy contento Ahora debemos encontrar camino Para salir a esta terrible caverna ¿Cómo llega un sócate como tú a este lugar? Tal vez, señor Este paisano pueda ayudarnos Eso es lo que existe Me refiero a morir a su lado Ahí va ¿Sintieron eso? Cuidado que se acerca Hostia, es verdad Esto era un desafío Ahora hay que aguantar un montón aquí Con los bichillos de cristal Esto mola Porque me curan ¿Vale? O sea, el... El brujo La maga Me cura a mí también Si me hacen daño Hostia, se la han cargado Es que Los bichos de cristal Están rotísimos Mierda Vale, hay que romper rápido Los nidos, ¿eh? Vale Los nidos Lo primero que hay que reventar Qué putada Que hayan matado a la... Vale Uno menos Van a matar al caballero Seguro Es inmune ¿Cómo que es inmune? ¿Por qué el cabrón es inmune? Yo no No me acordaba de esta pelea Lo han matado Lo han matado Llave de piedra Un terreno vasto y misterioso Libre de las manos humanas Vale, pues ahí podemos bajar Las cabenas de cristal ¿Vale? Pero hay que matar primero al boss Y he perdido Un montón de vida Ahora A ver si hay vida en la tienda Antes de ir a por el boss Al filete De hecho la poción de berserker No la voy a usar Con el boss La poción de berserker No la voy a usar Porque... Me puede matar Pero venga Este boss Tiene Una forma peculiar De matarle ¿Vale? Hay que mantener Las luces encendidas Porque si no se vuelve inmune ¡Míralo enorme pegándole! Vale, cuidado Saca unos portales Y el tío ¿Veis? Las apaga Entonces Con estas bolas Consigues que las vuelva a encender Cuidado Joder Joder Vale, hay que conseguir Que los fuegos Enciendan Perfecto Vale, ahora va a tirar De nuevo esto Cuidado con las bolas rojas Mierda Eso Justo lo que iba a decir Si te da la bola roja Te maldice Vaya hostia Me estoy comiendo Tío Mierda Mierda No es complicado Realmente Pero hay que hacerlo bien O sea No me acordaba Ni de la mitad De las cosas que hacía Vale Otra Las apaga todas Creo ahora Sí Vale Ahora tengo que hacer Que las encienda ¿Vale? O sea Dogeando todo O al menos que me encienda Todas las que pueda Puño Ahora invoca dos puertas Vale, cuidado Cuidado chavales Podemos conseguirlo Si no me pega Otra más Porque a veces Es un poco injusto Dios Que No te alejes tanto Cabrón No, no No Joder Me he confiado Tío Me he confiado He ido a por él Cuando se pone ahí Es muy difícil Y a esquivar Ah Qué putada Lo tenía a punto Tío Pero es que claro No me acordaba De cómo funcionaba Realmente lo de los fuegos Sabía que el boss Es fácil El boss Es muy fácil Estás pegándole todo el rato Y lo único complicado Es cuando se pone en una esquina En una de las De los fuegos Tira varios Algunos persiguen y tal Y ya está Pero es muy sencillito Así que me he confiado Gente Me he confiado Pero bueno Tenemos seis mil De oro Para mejorar cosas Seis mil Que debería mejorarme Aún más El saco De hecho voy a hacerlo Bueno Espérate No sé si mejorar Algo de aquí Aumentar la eficacia De la comida Recoge datos a distancia Aumentar las opciones De bendiciones De los altares Empieza con una bendición Alatoria Esto puede estar bien Vamos a comer esto Y eso creo que es una bendición Mejorada O mejor todavía Una bendición alatoria Más poderosa Vale Vamos a empezar con una bendición Alatoria Al menos es una pequeña ayudita Puede ser por ejemplo Daño de oscilación Velocidad Vida máxima Etcétera Y aquí voy a mejorarme El daño Debo decir el daño Pero Más vida máxima Más vida creo yo Y nos vamos a craftear Cállate con tu hermana No sé qué Destruye los cofres vacíos Para convertirlos en artículos Vamos a llevarnos al reciclador A ver qué tal Y me queda algo de oro Una poción Que puedo craftear aquí Ah por cierto Me encontré este perrete En una run Te lo encontrás En una habitación secreta Le acaricias Y te da un objeto Pero ahora no Claro Curioso No tengo No tengo para crear ninguna poti Bueno pues ya está Voy a guardar estos mil de oro ¿Con qué bendición empezamos? ¿Qué bendición me das? Bendito Ah Daño de explosiones ¿No? Aumenta el tamaño de las bombas Un poco caca Una llave Una llave Pues nada Aquí lo dejamos gente El siguiente episodio Matamos a Nori Pero vamos 100% ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Chao ¿Qué bendición me das?